Bien amigos y ahora nos encontramos en Hard Café Donde los de la rotonda ejecutaran un concierto en homenaje a Soda Estéreo Esto es Nica Paparazzi, chequenlo Bien amigos y aquí seguimos desde Hard Café con un poco de ambiente Vamos a entrevistar a las muchachas que están por acá, creo que son amigas de la banda Hola muchachas que tal, como están? Bien, ustedes? Ok, ustedes son amigas de la banda verdad? Claro Que nos pueden decir ustedes acerca de los de la rotonda? Bueno, es una banda excelente, estamos disfrutando aquí del concierto de Soda Estéreo Está de Acachimba, así que Se oye pues, la calidad de música que tiene, la trayectoria que ellos están teniendo es muy buena Y pues les deseamos un mejor futuro a los chuales Ahora vamos a entrevistar a la banda que va a estar dando homenaje a lo que es Soda Estéreo Venga conmigo Hola muchachos, que tal, como están? Bien, bien, aquí Bueno, estamos, el nombre de la banda es? Los de la rotonda Los de la rotonda Que los llevó a ustedes a dar ese homenaje a Soda Estéreo? Bueno, este... Primero empezamos con nuestras canciones Canciones de cover y todo eso Y a un año de que Cerati está en coma Y pues nos animamos y va a estar de Acachimba hoy esta noche Ok, entonces que le prometen al público a ustedes esta noche? Pues bueno, les prometemos un buen toque, verdad Muchas de las rolas de Soda Estéreo Que a muchos de nosotros nos gustan Y pues bueno, les prometemos pues Soda Estéreo Entonces ahora quiero que me le den un saludo para Nika Paparazzi Un saludo para Nika Paparazzi Somos los de la rotonda ¡Los de la rotonda! ¡Los de la rotonda! Flores en de azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar Nuevas chances Una vuelta más Bien amigos y aquí seguimos en Jard Café En el homenaje a Soda Estéreo Vamos a hacer una entrevista a las muchachas Hola muchachas ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Elanis ¿El estudio cuál es? Selena ¿Cómo le está pasando? Ustedes acá en Jard Café Sí, bien contento ¿Piden un apoyar a la banda? ¿Cómo? ¿Piden un apoyar a la banda? Sí Claro, en todos los conciertos siempre andamos nosotras Sí, siempre nos apoyamos ¿Te gusta bastante la música de los de la rotonda? ¿Cómo? ¿Te gusta mucho la música de los de la rotonda? Sí, me encanta Entonces quiero que denme una bulla para Nika Paparazzi ¡Ah! Bien amigos, ya que estuvimos en Jard Café Con los de la rotonda Dando un homenaje a Soda Estéreo Esto es Nika Paparazzi Más que un lente ¡Ah!